Ya estamos aquí con Deus de 10 de Sollano para hablar de cine en este espacio, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Deus? Acalorado. ¿Por qué? Hace mucho tráfico ahorita. Ah, bueno. Está horrible. Bueno, pero todavía se siente esta temperatura, fines del invierno, no tanto calor. Es el clima adecuado para cuando estabas en la escuela y decías, llegando a la casa va a comer a tu. Porque ya es Semana Santa. Porque ya es Semana Santa. Muy bien. ¿Cómo está la cartelera, Deus? Pues, ahora sí está muy floja. Solo hay dos estrenos, uno de los cuales es Todo el Dinero del Mundo. La última película de Ridley Scott, esa no la he visto, la verdad. Me voy a lanzar a verla en la semana. Es algo de un episodio de la vida de Paul Getty, millonario, coleccionista. Cuando se costaron a su hijo o a su nieto. O a su nieto, ¿no? Y, bueno, todo el mundo ahorita está en el boca en boca. Y, de hecho, tiene la nominación al Oscar por Christopher Plummer, básicamente el suplante de Kevin Spacey. O sea, Kevin grabó la mayor parte de la película y luego tuvieron que sustituir todas esas escenas. Todas esas escenas las sustituyeron con Plummer. ¿Qué digo? A mí nunca me ha parecido un actor muy destacable. De hecho, Plummer. Sí, es que... A mí sí me gusta. Es que, ¿sabes qué? Tengo problemas con él. Es como secundario, pues, pero en ciertos momentos. Cuando le gusta algo, sí se nota. Cuando no, luego luego se ve que nada más estaba por el dinero. Pero incluso por la que ganó, la de Beginners, no se me hace como una actuación muy memorable de él. A ver, me acuerdo de esta película que se llama The Insider, que en español es el informante. Que, de hecho, también es de Ridley Scott, ¿no? No, no es de Ridley Scott. Ah, no, es de este Michael Mann, ¿no? Sí, es de Michael Mann. Donde él actúa como Mike Wallace, el periodista norteamericano de televisión. Tiene un programa, creo que el programa es 60 Minutos. Y es un caso interesante contra la industria tabacalera. Y hace un espléndido Mike Wallace. Digo, mi recuerdo con Plummer es con Chino también. Con la novicia rebelde. Bueno, ahí trabajó. Pero es una de las mejores expresiones que tiene porque se ve que ni siquiera quiere estar ahí. Y odia a su personaje de Bonprap. Y incluso hay una anécdota que dice que él subía de peso. O sea, cada que terminaban de grabar, iba y comía. Para empezar a subir de peso de manera grosera en la película y tuvieran que cambiar el guardarropa. Por eso a veces en ciertas escenas el capitán está como muy fornido y a veces está como muy flaco. Hace tiempo que no lo veo. Sí, pero no, digo, no. ¿Y acá qué tal? En esta, ah, pues es que no lo has visto. No, eso no lo he visto. Voy a tratar de verla en la semana. La que sí vi y fue por eso. Pero es recomendable, ¿no? Digo, todo lo de Scott siempre va a ser recomendable, aunque sea... Comercial. Sí, digo, no puede ser peor que Alien Covenant. Alien Covenant. Esa fue la última que hizo. ¿Estará él dirigiendo físicamente? ¿Estará detrás de cámara? Sí, pero es que Lee Scott ya parece el viejito enojón de todo. Nada le gusta. O sea, ha estado dando entrevistas y se refleja mucho de que ya vive en un ego total. Después de que hiciste Blade Runner, el primer Ali. Ahí ya te puedes dar el lujo de ser un... Los duelistas. Quizás hasta la película de Romanos esta, ¿cómo se llama? Gladiador. Telme Lewis a mí sí me gusta. No, Telme Lewis es un peliculón. Es un peliculón, es una joyota, pero, digo, también tiene porquerías como... 1492 es una película muy fea. Sí. Digo, la música de Demangelis es bellísima. Una superproducción. Cuando se mete a este tipo de superproducción así es... Gladiador a mí no me parece... No, a mí nunca me ha gustado, fíjate. Nunca la he encontrado como ese. Cómodo, se me hace un personaje abominable, digo. A mí toda la película me parece muy averruida. De hecho, una vez la estaba viendo con mi hermano y estábamos jugando a estos juegos de beber. Para cada cosa que era así como, oh, muy varonil. Es que decimos que Gladiador es como la película de los bros, ¿no? Así como de todos estos tipos, así como super fornidos. Así como, oh, es la mejor película del mundo. Es como, te hace falta muchas películas. Y una película que no se habla mucho de ella, pero yo creo que es muy buena, es Los duelistas. Sí, esa fue su segunda película. Esa fue antes de Alien. Es una película muy interesante. De hecho, la otra vez la pasaron en TSM, fíjate. Con dos grandes actores, ¿no? ¿Quiénes eran los de ellos? El actor es este judío neoyorquino. El que sale en Taxi Driver, que es otro accioneta. ¿Harvey Keitel? Harvey Keitel. Harvey Keitel es uno de ellos. Y el otro es uno de los, de la familia esta de actores Kung Fu, el de la televisión. ¿Cómo se llama? El que se ahorcó. Sí, pero ¿cómo se llama? Es un hermano de él, ¿no? Kate Carradine. Ah, pues sí, porque el otro es David Carradine. Sí, el hermano de él. Sí, de ese casino se habla. Debería ser como una retrospectiva. Y hace poquito también. Una película histórica. La novela es de Joseph Conrad. ¿Qué digo? Al final de cuentas siempre le mencionan esto a Scott, de que sus películas salen bajo el éxito de otra, ¿no? En este caso creo que se salió bajo la sombra de Barry Lyndon, si no me equivoco. Fue el mismo año. Entonces, siempre se le acusa a Scott de esto. Históricamente no son contemporáneas porque una son las guerras de los 30 años y la otra son las guerras napolínicas. Sí, pero es más bien la tendencia fílmica de lo que se está llevando en el momento. Pero hay que verla, yo creo que hay que verla. ¿Y Black Panther? Esa era de la que veníamos a hablar. A ver, adelante, adelante. Hablamos de los clásicos. Yo sí tengo una fascinación por el personaje. Es un personaje que me gusta mucho. Es un personaje muy interesante porque es muy difícil de adaptar. No es un tema como tipo Tarzán y cosas así. Yo llegué a Black Panther justamente por esta fascinación que yo tenía por esto anecdótico de la selva como Tarzán. Pero más Tarzán tiene historias donde hay civilizaciones perdidas. Ajá, pero todas esas cosas se las escribían gente que nunca había visto la selva. Tu contacto con la selva era National Geographic o este tipo de novelas. Entonces, cuando llegabas a leer Tarzán, leías Las Minas del Rey Salomón. Digo, el libro de la selva pues sí está hecho por alguien que sí vivió ahí. Pero yo me acerqué a estas novelas y justamente me acerqué al personaje de Black Panther. Y es un personaje muy interesante porque no es un héroe común y corriente. Es de hecho un personaje que está resguardado en su pueblo de Wakanda. Que contrario a cualquier situación que uno podría pensar de un pueblo africano, es un pueblo donde tienen toda la tecnología que pueda pensar. ¿Esta es adición de la película o desde los cómics es así? No, desde los cómics siempre ha sido así. Y de hecho es un genio, estratega, es un poeta, Black Panther. Porque básicamente cada que... El Rey de Wakanda es el que termina siendo el nuevo Pantera Negra. Y en los cómics cada que un Pantera Negra llega al título de Rey, tiene que adoptar, adopta casi la mente de los demás reyes. Entonces cada vez se va siendo más inteligente y todo esto. La película... Es una especie de Atlántida en África. Básicamente... Perdida. Sí, y de hecho lo interesante de la película y eso es algo que sí noté muy detrás es que... Creo que esta es la segunda película de Marvel en donde yo puedo decir si hay una visión de director. Digo, la otra es Guardians of the Galaxy. ¿Quién dirigió? Este es Ryan Coogler. Él dirigió la última de Rocky, que fuera de Creed. De hecho con Michael B. Jordan y también tiene una muy buena que se llama Fruitvale Station. Sí, que es un joven que... ¿Sufre un asalto o una...? Sí, que lo incriminan. Sí, en el método. Sí, lo recuerdo la película. Sí, es una muy buena película y es muy buen director, porque él tiene como unas afinidades obviamente hacia la cultura afroamericana. Entonces es como el director más destacable. Digo, podrían haber metido en... Si hubiéramos hablado de los noventas y que las películas de Marvel estuvieran desarrolladas en los noventas, estaríamos hablando de que Spike Lee sería el indicado, ¿no? Porque Spike Lee estaría entrando en estos temas incómodos, ¿no? Coogler lo hace no de la manera tan asertiva como uno esperaría, pero sí hay un postulado muy interesante que dice... O sea, porque se supone que Wakanda manda espías alrededor del mundo. Y estos espías viven en las comunidades afroamericanas o de negros. Y obviamente a uno que le ha tocado vivir en Estados Unidos menciona... Es que, ¿por qué tenemos abandonados a nuestros pueblos? ¿Por qué si ustedes viven en la opulencia total? ¿Por qué no vamos y les ayudamos? O sea, porque ellos son los que sufren. Yo he visto todas las injusticias que ellos pasan. Y tú vives en Wakanda como rey, con toda la tecnología del mundo. Tú te mueres, pero te mueres feliz sabiendo que tus hijos van a comer y que van a estar ahí, ¿no? Entonces, incluso la aproximación del villano es muy interesante. Casi nunca se ve esto. Digo, no es perfecta. Creo que en ciertas maneras trata de ser un poquito poética. Porque el villano como que tiene esta necesidad de acercarse a Wakanda porque él es un exiliado. También es una persona negra. Sí, él de hecho es Michael B. Jordan con su actor fetiche, igual que con el que salió en Creed. Y obviamente está esta dicotomía por parte del rey que es T'Challa. Que él tiene que aprender a ser rey, obviamente. Pero también tiene que aprender a lidiar con los aspectos que los anteriores reyes hicieron. O sea, debe decidir si cambiar esta necesidad de Wakanda de cerrarse a ser como la Atlántida. O sea, nadie entra, nadie sale, pero todos vivimos felices. Y llega este personaje y es, oye, mi posicionamiento. Quizás yo sea el villano, quizás yo mate gente. Pero cuando entiendes por qué hago las cosas y por qué me ha tocado vivir, dices, ah, ok. Entonces, te entiendo, ¿no? Digo, ya también en un punto se lo vuelve un poquito caricaturesco. Y es una película de cómics. Es una película de cómics, obviamente. Es una película de ciencia ficción. Pero dice que hay visión de director, ¿no? Sí, 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 se siente. Y también te se deja maravillar por la cuestión visual, ¿eh? Porque el diseño de producción es bellísimo. Ahí sí hay una, o sea, abraza totalmente el concepto de toda la cultura africana. Y ves personas con platos en la boca, personas con los discos en el cuello. O sea, toda la ropa, la música. De hecho, estaba leyendo cómo fue el proceso de composición de Ludwig Goranson, que fue el compositor también habitual del director. Y quizás una de las pocas personas blancas que trabajan en el proyecto. Y dice que él se fue medio año buscando artistas africanos. Es una buena pista sonora. Es muy buena, ¿eh? O sea, se escuchan las percusiones y todo esto. Y obviamente eso es para darle leitmotiv a T'Challa. Sobre todo cuando empieza a adoptar, no tanto el terreno del superhéroe, sino el terreno del rey. Y eso es algo muy interesante porque, digo, en las escenas post-creditos de Marvel, como siempre, siempre hay como una pista de lo que va a pasar. Un final secreto. Un final secreto. Pero en esta película, digo, no es spoiler, pero la escena post-creditos que tiene la primera va mucho de la mano con el planteamiento político que se ha presentado en toda la película. O sea, no es una escena como de, ah, el villano está vivo, ah, todo esto. Sino de que se echa un speech en las Naciones Unidas de T'Challa y la gente, cuando yo estaba en la sala, se quedó viéndola. Y digo, es una película que también busca como esta, no corrección política, pero sí como este lado de izquierda, ¿no? Muy bien. Pero hay que verla, definitivamente. Sí, es una película de Marvel que se disfruta. De hecho, ¿sabes quién sale? Sale Andy Serkis. Y no me había fijado y no había visto en los créditos, pero sale Angela Bassett, que es la mamá de T'Challa. Y sale Forrest Whitaker. Ah, muy bien. Lupita Nyong'o también. Lupita Nyong'o, y el personaje de Lupita Nyong'o es muy interesante porque ella ha estado alejada del reino de Wakanda, entonces ella ha visto todas las injusticias que se cometen, pero también es un planteamiento del mismo lado del villano, pero no de manera extremista, ¿no? Es decir, sí, es que yo me quiero quedar a ayudar a la gente que me necesita. Muy bien. Ya comentaron ahora que yo no estuve de post. No. ¿Ya la viste? Sí, sí la alcancé a ver. Película de periodismo, si fuera de... Pero fíjate que me llama la atención esto. El final de The Post, ¿qué alguien puede decir? ¡Ah, estará anunciando una próxima película! Ah, ¿qué es? En realidad enlaza... Con la de todos los hombres del presidente. La convierte en precuelas. Es la precuela. No, y de hecho el final es como patada tras patada al régimen de Trump, ¿no? Bueno, sí, sí. Desde el momento que empiezan a hablar y empiezan a decir, oye, este, cuando les dan la noticia por teléfono y les mencionan que, ah, sí, es que los medios no son para el gobernante, sino para los gobernados. Un poco demagógica en ese sentido, un poco ideológica. Sí. Spielberg luego se va por ese lado. Volví a ver Spotlight y es mucho mejor película hablando del... ¿Sí te gusta más Spotlight? ...del periodismo. Mejor realizada, es mejor realizada. Yo no diría... Se mete más a los temas de la construcción de la... Ah, sí. Acá fue muy fácil, les pasaron una filtración, les dan unos documentos. Ah, sí, quizás el proceso no se ve tan complicado, pero pues también creo que esa es la virtud de Spielberg. O sea, a comparación de, digo, la película que yo analizaba en ese momento era Las horas más oscuras. No, digo, la típica lucha de un medio de comunicación contra el poder público es casi un lugar común, ¿no? Sí, es un lugar común. Spotlight es contra ese asunto moral de la iglesia, los políticos que cambian con la iglesia, es más, eso está tratado de mejor manera. Pero yo el problema que tengo con Spotlight y que no encuentro yo con todos los hombres del presidente y con The Post es que ahí el lenguaje cinematográfico sí se aprecia de manera más intencionada. Digo, Spielberg quizás sea más, se vaya más por la tangente de buscarte una emoción emotiva y... Una respuesta emotiva. Una respuesta emotiva, perdón. Y sí lo logra en ciertas partes, mencionaba cuando... No, a mí me gustó, digo, el tema me gustó mucho, pero no dejo de resistirme a ciertos panfletos. Sí, sí, sí se siente de panfleto, obviamente, ¿no? El problema corte, la propietaria que ya muy fácilmente excede, bueno, está bien, hay que espoliar. Pero también tratando de saber una película donde ya sabes el desenlace, sí te logra conectar y sí te quedas así. Pero queda muy superficial el conflicto de poder entre los accionistas. Sí, eso queda como en segunda lectura, ¿no? Es como de que... Como que va a tener un peso en cierta parte de la película. Luego tienen la reunión donde quedan que son 24 dólares las acciones y nunca se vuelve a tratar el tema. Pero también hay una escena muy maravillosa en esa parte. No, tiene muchas. En la que el personaje de Meryl Streep está llegando a donde están todos los accionistas. No, es los banqueros. Todos los banqueros. Las acciones a venta. Pero afuera hay puras mujeres. Y adentro puros hombres. Y adentro puros hombres. Entonces cuando está entrando hay un movimiento de cámara muy elegante que llega y todas las mujeres se le caen mirando porque dicen, ah, es que ella es una persona de renombre y todo eso, ¿no? O sea, todo el poder que ha llegado siendo mujer. Y apenas entra y el cuarto está todo oscuro y ya termina, no en una esquina, de hecho la ponen en un lugar de la casa. No, y hay una parte donde explícitamente alguien le dice es que eres mujer, tu marido era mejor dirigiendo porque la gente no tiene confianza. Esa parte no me gusta porque aparte es como muy, es un diálogo muy expositorio. Eso es más obvio. Pero aparte, o sea, como, ¿quién habla esas cosas cuando tu jefe está al lado de la puerta y no ha cerrado la puerta? Es como de que ahí sí es cierto, tiene ciertas fallas, pero también, por ejemplo, cuando... No, lo hace con intención, pero es parte de lo panfletario. Sí, es parte de lo panfletario. A veces sí le sale bien, a veces, este, digo, a veces sí crea una poseada audiovisual, a veces sí es como de que se te sienten algunas intenciones. Un amigo dice, es que Spielberg no le entra a fondo el tema. Lo trata muy superficialmente. Pero sí ha entrado a temas muy fuertes, ¿no? Bueno, en esta, en esta. En esta no, pero digo, se me hace raro tratándose de que Munich sí tiene un planteamiento más fuerte de la visión política. No, creo que Spielberg siempre surfea. ¿Sí crees que surfea? También en la lista de Schindler. Ah, sí, porque ahí nunca se pone a analizar también que los todos... Tiene un gran oficio, tiene un gran oficio cinematográfico. Y resuelve muy, muy bien y hasta de forma sencilla los temas, pero no se... No se clava. Como, por ejemplo, Scorsese. Sí, bueno, también. Que no gana Óscares, pero hace grandes películas. Bueno, ya hablamos de otras cosas. El más... Entonces hay que ver Black Panther, que ya la viste y te gustó. Sí. Y que no has visto, pero también hay que echarle enojeada a la de Getty, ¿cómo se llama? Todo el dinero del mundo. Y creo que también ya empezó la muestra de la Cineteca. Creo que la única película que me llevó la atención era la de... la última de Jodorowsky. Bueno, ¿y no viste lo de Amat Escalante? Sí, hablé de ella la semana pasada. Ah, ok. Bueno, no, porque ya nos repitamos. ¿Ya no está en cartelera? Creo que ya no. Déjalo, Mota. Sí, era muy lógico. Y más por los ataques que tuvo también por Óscar Mota, que fue un economista y que decía que la película era un fracaso, porque no recuperó su inversión y ya pues le dieron un periodicazo explicándole cómo funcionan los fideicomisos de cine y cómo una película genera ingresos de manera internacional y que también, o sea, si una película gana un premio en un festival muy importante, no significa que sea un fracaso. Claro. Bueno, gracias, Deus. No, gracias a ustedes. Vamos a los temas porque tenemos la misa de inteligencia manual, pero antes los deportes.